No me le puse tomando ¿Pero entonces cómo se hace? Para la próxima ¿Muestro el resultado? Pones los resultados Meto la cosa aquí Y me sale la hoja Ah bueno, así sí Y después ya salieron los resultados De los exámenes de laboratorio Ahí estoy Y ahora me voy Feliz Navidad para todos